La que no, los diestos, suena de esa manera, dice Arilla del río Raúl, en una cinta escondida La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería Por la otra se iba a casarse, todo porque la podría La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería Por la otra se iba a casarse, todo porque la podría La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería La bebita mató a su nave, o ayer ya no la quería ¡Suscríbete al canal!